Bueno, 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 como podéis ver, verdecillos, a mi casa ya ha llegado la primavera, pero hoy vamos a hablar de estas preciosidades. Y estas preciosidades que como puedes ver hay en varios colores, en este caso las tenemos rosas, moradas y blanquitas, las podéis ver por aquí. Pues qué decirte, verdecillo, que con esta planta se acabó de comprar inciensos, aceites de quemar, velas aromáticas o cualquier cosa con la que suelas perfumar tu casa, porque con esta planta no te va a hacer falta. Hay millones de plantas que huelen increíble, pero para mí, de todas las que conozco, esta es mi preferida y te voy a dar varias razones, así que quédate hasta el final porque este vídeo no tiene desperdicio. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues la primera razón de por qué me encanta esta planta, pues es justamente eso, porque es que tiene un aroma verdecillo, o sea, no te lo puedes llegar a imaginar, aparte de que, mirad, son un montón de florecitas juntas, flores preciosas. Pero lo principal es el aroma que desprendo, o sea, con una sola planta puedes aromatizar un salón entero, o sea, no te estoy vacilando, no es broma. Creo que es la primera vez que una planta consigue aromatizar de verdad mi casa, o sea, de entrar al salón y decir huele, huele y huele bastante. Y ya te digo, desde que tengo estas plantas dentro de casa no he vuelto a poner ni una vela aromatizante, ni aceites esenciales, nada, porque no me ha hecho falta, porque es que huele fantástico. Pero es que no solo es eso, porque es que es una planta que vamos a poder tener en casa y que, de hecho, si la tenemos dentro de casa, la flor va a durar muchísimo más tiempo, por lo cual vamos a tener prácticamente todo un mes la flor dentro de casa, oliéndonos el salón, increíble. Bueno, pues el jacinto es una planta bulbosa y como todas las plantas bulbosas requieren de un descanso donde, por decirlo de alguna manera, se duermen, ¿vale? No están despiertas todo el año. Una vez que se acaba esta magnífica floración, pues la planta se pone a descansar. Lo normal es que florezca una vez al año, puede sorprenderte y florecerte dos veces, pero pasa muy poquito, ¿vale? Y en cada floración, ¿vale? Cada plantita te va a dar una o como mucho dos varas de floración, no va a darte más. Una vez que las flores se empiecen a secar, pues la planta ya se pondrá a dormir hasta la siguiente floración. Es una planta que se adapta magníficamente a cualquier situación, ¿vale? Si la ponemos en sol, se adapta. Si la ponemos en sombra, se adapta también. Pero es verdad que si la ponemos en sol, lo que va a pasar es que su floración va a ser mucho más rápida y se va a acabar mucho más rápido y a lo mejor solo vamos a tener esas flores por una o dos semanas, ¿vale? Así que para que nos dure más, por eso es otra de las cosas que me gusta de esta planta, que realmente es una planta para tenerla en casa, porque ahí es donde conseguimos que le dé menos el sol y podemos conseguir que la flor nos dure entre tres y cuatro semanas. Así que va a ser maravilloso porque vamos a tener todo el mes la casa perfumada. El tema del sustrato de estas plantas, ¿vale? Pues es una planta que la canta estar nutrida, ¿vale? Así que vamos a necesitar echarle bastante humus de lombriz, de lombriz o de cualquiera. En este caso lo llevan de lombriz porque es el que tengo en casa. Y como te digo, muy muy nutrida, ¿vale? Necesita muchos nutrientes. A la vez necesita un sustrato suelto. Así que os aconsejo que pongáis la mitad de humus y la otra mitad de tierras, hojas secas, fibra de coco, perlita, en fin, todo aquello que nos suelte bastante bien la tierra. ¿Por qué necesita una tierra suelta? Bueno, pues es una planta que le gusta estar hidratada, que le gusta estar siempre húmeda, pero no encharcada. Aguanta mejor las sequías que los encharcamientos. Es una planta muy fácil porque si somos de los que se nos olvida regar, no tenemos ningún problema porque la planta nos va a aguantar perfectamente. Pero si somos de los que ahogamos las plantas, no nos va a durar absolutamente nada. Os aconsejo mucho, muchísimo que le echéis fertilizantes líquidos, ¿vale? Sobre todo cuando están en floración de potasio y fósforo. Le va a venir estupendo. Por aquí arriba te voy a dejar un enlace donde puedes hacerlos tú mismo, súper fácil. Y esto se lo vamos a echar cada 15 días y va fenomenal. Mirad, estas por aquí, de aquí por ejemplo, son dos plantitas, ¿vale? Pues han soltado ya una de las varas florales. Que bueno, pues las corté para hacer aceites esenciales de esta maravilla. Que por favor, si queréis aprender a hacerlos, dejadme un comentario y hago un vídeo para que sepáis cómo hacer pues aceites esenciales vosotros mismos con flores que huelen increíble. Y bueno, como podéis ver, están un poco las hojas marchitas. Si es que las tenía fuera y de repente ha caído una helada que no sabemos a cuento de qué y ha llovido bastante. Y bueno, pues se han debilitado bastante porque como os digo, no les gusta mucho estar encharcadas y les ha caído bastante. Como podéis ver en estas rosas, en estas han salido solo una, pero en esta que de aquí, mirad, hay dos varas. Esta es la que corté, a ver, que no me estaba dando cuenta, que no os estaba mostrando. Esta varita que corté y esta que queda. Y las otras dos plantas solo tienen una. Y luego tenemos por aquí las blanquitas que prácticamente todavía ni están. Vale, sí, esta ya la he cortado, pero bueno, como podéis ver, esta está muchísimo mejor que esta. Está más para arriba, más bonita, como podéis ver. Le ha dado menos el agua y bueno, pues está mucho mejor. Mirad, esta vara floral que prácticamente está saliendo y esta está todavía súper chiquitita. Mirad, qué bonita. Mirad, ahí que lo acerco. Y bueno, voy a coger una, esta de aquí por ejemplo, para mostraros el bulbo. Voy a poner aquí una bandejita para no manchar mucho. Y a ver, lo voy a coger con cuidado para mostraros. Y ahí lo tenéis. Mirad, qué pedazo de raíces. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esto una vez que nuestras varas florales, pues ya se marchitan y ya pues la planta se va a dormir? Pues tenemos dos opciones. La primera es que cortemos todo, ¿vale? La dejamos bien recortadita, la limpiamos bien, quitamos un poco las raíces y simplemente la vamos a envolver en papel de periódico. La vamos a dejar en un sitio fresco, ¿vale? Que no sea húmedo para que no se pudra, que no le dé la luz, que esté en un sitio oscuro. Y ahí lo vamos a conservar hasta cuando termine, hasta el siguiente año, hasta cuando termine el invierno. Una vez que termine el invierno la podemos volver a plantar para que la siguiente primavera, pues vuelva a dar sus flores. Y otra opción que tenemos es ponerla en una maceta más grande, dejarla allí sola y lo que va a hacer mientras está dormida, por decirlo de alguna manera, es coger toda esa fuerza que tiene en ese momento para hacer bulbitos nuevos, hacer hijitos nuevos, ¿vale? Y entonces el año que viene lo que vamos a encontrar va a ser muchos más bulbos dentro de esa maceta. No tenemos que hacer absolutamente nada, a lo mejor regala una vez al mes y ya está, pero nos olvidamos de los bulbos. Y ellos mismos saldrán el siguiente año. Pues mirad verdecillos, he puesto aquí en el salón estas tres juntitas para que sea una de cada color. Y bueno, pues con estas tres tengo más que suficiente para perfumar el salón entero. Y las demás las voy a colocar por las habitaciones. Y aquí abajo en la descripción, verdecillo, te voy a dejar un enlace donde puedes comprar esta plantita, tanto en bulbo como en semilla y además ayudar al canal. Y recordarte que si queréis aprender a hacer los aceites esenciales de flores, me dejéis también un comentario y hacemos un vídeo muy pronto. Por cierto, mirad esta preciosidad que también huele increíble. No os voy a decir cómo se llama, me lo vas a decir tú. Déjame en los comentarios. ¡Hasta la semana que viene, verdecillo! 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 ¡Hasta la semana que viene, verdecillo!